Bueno, un poco fastidiado y un poco preocupado porque las cosas no terminan de aclararse y este virus malaventurado pone todavía en peligro a mucha gente en el mundo y eso es verdaderamente angustiante. Te saludo, Gustavo, con buenas tardes para vos y para toda la gente que nos acompaña. Bueno, para la gente que no lo conoce, ¿qué podemos contar de su actualidad? Yo soy un periodista de boxeo desde hace muchos años, actualmente hago televisión en México. Yo soy de Argentina, soy de Santa Fe, soy de San Justo y hace muchísimos años que vivo en México. Era casi un niño, tenía 23 años cuando me invitaron a trabajar como secretario del Consejo Mundial de Boxeo y la aceptación hacía necesaria mi presencia permanente en México al frente de las oficinas del Consejo. Esa invitación me la extendió don José Sulaiman, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, a quien le tengo un eterno agradecimiento. Sulaiman ya no está con nosotros, falleció hace algunos años, pero guardo el mejor recuerdo en la memoria. Soy, además te decía, un periodista y soy un historiador, un modesto historiador diría yo, porque en el mundo hay algunos auténticos colosos que estimo, respeto, admiro, que son mis amigos, que hacen este trabajo de locos que hacemos los que andamos buscando datos olvidados y escondidos y perdidos en la historia del boxeo para tratar de reflotar todo lo que se pueda. Yo escribí hace algunos años un libro que se llama 150 años de historia del boxeo y en este momento estoy preparando una nueva edición del mismo libro, pero ampliada y corregida y va de salir probablemente antes de que termine este año. Bueno, hace pocos días se cumplió un aniversario más del triste fallecimiento de Buenavena. ¿Qué recuerdo le quedó de él? Buenavena es un personaje muy, muy singular, muy, muy singular. Yo lo conocí, no mucho, pero lo vi en media docena de ocasiones y yo te diría que era un gran peleador, pero más que todo era un gran personaje y un tipo amado por la gente, por las multitudes. La gente iba cayendo en desmayos cuando él pasaba caminando. Era una cosa impresionante, difícil de narrar para el que no lo vio, pero fue un tipo muy, muy querido. Buenavena era un niño, su actitud era pueril. Buenavena era un niño, no tenía un sentido de responsabilidad frente a la vida como debe tener un adulto y yo creo que eso fue lo que lo llevó a la muerte porque se metió en problemas absurdos. En Estados Unidos escogió enemigos demasiado poderosos, no debió hacerlo y no se dio cuenta de lo que le podía pasar y le pasó. Pero Buenavena fue un semidios en la historia del deporte y del boxeo en Argentina. ¿Y a veces se asocia el boxeo con mujeres o con algunas enfermedades? ¿Usted cree que pasa con todos los deportes en general? ¿Cómo lo ve? Mira, el deporte es la tercera actividad del ser humano después del trabajo y del estudio. Entonces, es una actividad fundamental, importante, necesaria, benefactora para la comunidad. Naturalmente que hay deportes diferentes. No es lo mismo jugar al polo que hacer boxeo o fútbol porque se nutren de estratos sociales diferentes. Entonces, cuando hablamos de los boxeadores, puedes verlos en alguna situación grotesca o cometer errores, pues es muy fácil criticarlos. Pues yo le pido a la gente siempre que tenga un poco de benevolencia al juzgarlos porque no hay arquitectos, ingenieros que sean boxeadores. Son los muchachos más desabrigados por la sociedad. Entonces, entre muchas cosas de las que normalmente carecen, carecen de una educación exquisita como para no hacer esas cosas que a veces se les señalan. Yo tengo paciencia en ese sentido con muchachos que no han tenido todas las oportunidades que a lo mejor yo tuve y tengo que verlos con ese ojo de quien intenta la amistad, la cercanía, la buena relación con ellos. Justo le iba a preguntar y le iba a completar la frase con esto porque es muy parecido a lo que planteaba Grigor en fútbol. Esta pregunta se la divido en dos. Primero, si Amilcar Brusa todavía sigue siendo respetado en el mundo del boxeo, que ya falleció hace algunos años. Y Brusa, por las veces que había charlado yo con él, siempre me decía lo que le iba a marcar, que hacen pocos técnicos en el fútbol. Que le dicen a los juveniles que tratan de llegar a primera que antes de comprarse un auto, que compren una casa. ¿Están bien cuidados los boxeadores en general, con buenos consejos o no? Hay de todo. Como en todos los países, como en todas las ciudades, como en todos los lugares y en las actividades, hay gente buena y gente mala. Hay gente que cuida muy bien a los boxeadores que maneja o que representa o que administra sus carreras. Y hay otros que no son tan buenos. Brusa, a donde le preguntes a un experto en cualquier lugar del mundo, colocará siempre a Brusa entre los 5, 6, 7 mejores entrenadores de boxeadores y manejadores de boxeadores que ha dado la historia del boxeador. Un prócer santafesino a Milker Brusa, que recordaremos siempre con el mayor cariño. Y con esto de que los boxeadores, usted me decía, hay de todo. También tiene que ver con la pobreza, donde nacen muchos boxeadores. Esto de que si saben cuidar o no el dinero, que se hacen tantas películas ahora. ¿Cómo lo ve usted? ¿La desesperación por crecer? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay algunos que aceptan consejos y otros que no los aceptan, pero hay que tratar de dárselos porque es lógico. Mira, es entendible. Alguna gente que tendría la obligación por mayor cultura o mayor formación de entenderlo, no lo entiende porque solo está lista para burlarse de los muchachos. Pero un muchacho que tiene 25 años y gana su primer dinero y que los 25 años que recuerda para atrás siempre careció de todo, que quiso un dulce y no lo pudo pagar, que quiso comer y no pudo, que quiso viajar y no pudo, que quiso una ropa y no pudo comprarla. Pues lógicamente le pagan 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Son cantidades alucinantes para ellos y naturalmente quieren poder ahora sí ejercitar eso que no pudieron hacer nunca, que es comprarse seis camisas en lugar de dos o un reloj que cuesta mucho dinero o un auto deportivo. Es decir, yo entiendo que los boxeadores muchas veces compran problemas en lugar de comprar tranquilidad, pero son muchachos que traen toda esta carga que estamos comentando y a lo mejor eso explica, si no justifica, cuando menos se explica el comportamiento de muchos de ellos. Pero no vayas a creer que son todos muchachos comprometidos con el mal comportamiento. Hay boxeadores que tienen un extraordinario comportamiento y que saben cuidar su dinero, hacer sus inversiones y que se integran a la comunidad a través del boxeo y que después llevan una vida digna y ejemplar. Y por ejemplo, de los empresarios, ¿de Don King qué recuerdo tiene? ¿De quién? Don King. Pues Don King es un personaje nefasto para el boxeo porque Don King no quiere a nadie, solo se quiere a sí mismo y al dinero. Su único amigo es el dinero, su única familia es el dinero. Todos los boxeadores que han trabajado para él han dicho que los robó, entonces no es un personaje que me resulte simpático. Ha tenido promociones extraordinarias, desde luego su paso por el boxeo ha dejado una huella. Eso sí hay que entenderlo, pero no es de los personajes más simpáticos para mí. Bueno, hablemos de alguien que marcó a muchos santafesinos, como Carlos Monzón. ¿Qué le quedó de él? Había dos Monzón. Es lo primero que se me ocurre decir. Siempre hay que aclarar que había dos Monzón. Uno era el Monzón en estado normal y el otro era Monzón cuando había tomado una copa. Tenía mal alcohol, Carlos, y esa fue la puerta al infierno para él porque lo llevó a cometer muchos, muchos errores. Todos los errores que cometió en su vida fueron por consecuencia del maldito alcohol que no debe estar en manos de gente que no lo pueda procesar. A mí también me gusta tomar vino y tomar una cerveza, pero es muy, muy importante que la gente sensata y responsable sepa cuando el alcohol es un buen amigo para pasar un momento y cuando es una amenaza que puede ser el peor enemigo. Pero, ¿usted lo vio mal a Monzón antes de una pelea en mal estado o no? No, no me refiero a eso. Me preguntas por Monzón y a mí se me ocurre decirte que hay dos personajes. Uno es el que está sobrio, es el boxeador o el... Es decir, ninguna persona que bebe alcohol está embriagándose todas las horas del día. Entonces, el Monzón que estaba, como estamos vos y yo en este momento conversando, era un tipo extraordinariamente amable, cariñoso, afectuoso con sus amigos y yo tengo de ese Monzón el mejor de los recuerdos. Pero, no podemos hablar de Monzón ignorando que tuvo muchos problemas en su vida. Estuvo preso, etcétera, acusado de muchas cosas y esas cosas eran consecuencias del alcohol. ¿Y para usted pagó con la cárcel o no? Yo me imagino que sí. Es que muchas veces me dicen ¿por qué hablas de Monzón, que era un asesino? Mira, yo hablo de Monzón boxeador y de lo demás no me meto mucho porque ya rindió cuentas a los jueces que son los encargados de... Fueron los encargados de juzgarlo. ¿El boxeo sigue siendo tan atrayente como cuando usted era trabajando con Soleimán ahora? ¿Le gustaría que esté mejor? Mira, yo creo que es más atractivo ahora que antes o sea, más atractivo que nunca el boxeo. Cuando yo estaba en Argentina había una imagen, un canal de televisión que transmitía boxeo. Cuando llegué a México había un canal que transmitía boxeo y durante los 25 años siguientes la situación siempre fue la misma. Ahora un sábado en su casa un mexicano puede escoger a veces hasta cinco o seis señales que transmiten boxeo. Las señales se han internacionalizado, antes transmitían para para la zona de cobertura de un canal o para el país y ahora nosotros por ejemplo con Televisión Azteca transmitimos el boxeo llega a siete países. Siete. Pero es posible que en pocos años más lleguemos a muchos más países. Somos televisión abierta. La televisión de Carles llega a todo el planeta. Es lo que le pasa a ESPN que transmite boxeo también todos los fines de semana. De manera que en mí la apreciación del boxeo está muy bien porque hay muy buenas peleas y muy buenos boxeadores en ese sentido de calidad. Y está muy mal en la dirigencia que me parece que es la peor de la historia. Lo que están haciendo con el boxeo es verdaderamente criminal. Es una apuñalada cada día a la seriedad del boxeo y esto se ha convertido en un ambiente prostitutario que ya nadie puede salvar. Me refiero a esto por la gran cantidad de campeones, exagerada cantidad de campeones que hay, de cintos que tiene todo el mundo. Antes los buenos boxeadores buscaban ser campeones, ahora los campeonatos buscan a los boxeadores porque hay tantos campeonatos que a veces no se encuentra ni quien llene la silla. Con respecto a tantas asociaciones de que hay de boxeo y todo lo demás, usted dijo tantos campeones, para el público también se le hace confuso todo. ¿Qué me dices? ¿Que se compuso? No, que para el público en general, ver tantos cinturones campeones y todo se le hace confuso, saber cuál es el más importante y todo lo demás. Exacto. Mira, yo cuando me preguntan digo, yo estoy de acuerdo con todos los títulos que no confunden. Si vos me decís, vamos a diputar el campeonato de la ciudad de Santa Fe, está claro, no me puedo confundir porque la definición me lo está diciendo. Está perfectamente claro que es el mejor en su división circunscrito al área de la ciudad de Santa Fe. Estoy de acuerdo con ese título, estoy de acuerdo con el título provincial, estoy de acuerdo con el título nacional, continental y mundial. Hasta ahí. Pero mira desde la semántica lo que es título mundial, título intercontinental y título internacional. Desde la semántica estás diciendo lo mismo. Ahora, los que estamos aquí desde siempre, lógicamente sabemos que el título mundial es el nicho sagrado que debería cuidar si no se cuida y los otros son brazos que han extendido con pretendidos campeonatos en los que nadie cree y que absolutamente confunden a todo el mundo. Mira si habrá confusión. Cuando Monzón era el campeón de peso medio, todo el planeta sabía quién era el campeón de peso mediano. Cuando Rocky Marciano era campeón mundial de peso pesado, todo el planeta sabía quién era el campeón mundial de peso pesado. Ahora yo te invito a que te pares en la esquina de tu casa y le preguntes a la gente que pasa si sabe quién es el campeón mundial de peso mediano o pesado y te apuesto que de mil cero nadie te lo va a responder porque nadie ni siquiera los expertos estamos a veces enterados de quién caramba es el campeón pluma de FECARBOX. ¿Qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? Y después títulos interinos, títulos eméritos, títulos en receso. Yo puedo ser tu amigo, Gustavo, pero no puedo ser tu amigo interino porque eso no significa nada. ¿Qué es un título interino? Es nada. Es una cuota de 300, 400, 500 dólares para el organismo que está en una actitud recaudatoria y absolutamente nada más. El boxeo pago por televisión ¿ayudó? En su momento fue cuando usted estaba, ¿no? Lo estamos viendo en la serie de Chávez. Bueno, bueno, sí. Sí, es que tenemos que adaptarnos al mundo. Mira, yo era un muchachito cuando empecé como periodista en el T10, en el Litoral, en Santa Fe, en Canal 13 y justamente se había producido en ese momento. O sea, yo empecé en el año 76, 75 más o menos. en 74 habían peleado en el Zaire Ali y Foreman y fue la primera pelea que se transmitió a todo el mundo. Por eso la pelea fue a las 4 de la mañana para que empalmara con el horario prime de la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, que era el mercado más, siempre es el mercado más apetecible para los promotores. Entonces, yo hacía notar a la gente que ese boxeo que llegaba con imagen planetaria le estaba pegando muy duro al boxeo porque a la gente la sacó de las arenas pequeñas. ¿Quién iba a ir a ver el boxeo del barrio cuando ya empezaban a llegar por televisión los Monzón, los Hagler, los Muhammad Ali y ya se los veía con frecuencia casi cotidiana? Ese fue el principio pero después tuvimos que adaptarnos porque el mundo cambia y ahora cambia más que nunca antes en todos los años de historia y entonces estaremos equivocados y nos espantamos por las modificaciones que se van produciendo. El mercado de paga funciona particularmente en países que pueden pagarlo porque el trabajador, la gente común, la gente de la calle tiene ingresos que le permiten pagar 50 dólares, 80 dólares o 100 dólares para ver la pelea por pago por evento. Pero ahora acaba de salir la plataforma de Dazón que está modificando porque abarata la cuota para el que va a pagar en lugar de 60 dólares son 9 dólares tal vez porque llegan a más gente y porque esto así va cambiando. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el cambio en el mundo es malo? No es ni bueno ni malo, es inevitable y tenemos que adaptarnos nosotros. ¿Y cuando usted trabajaba con Soleimán ¿benefició mucho la presidencia del boxeo pago o fue lo mismo? No, no, es que no tiene, digo, perdón, no tiene que ver Soleimán o el Consejo Mundial con el boxeo de paga. La televisión va cambiando y entonces va ofreciendo cosas nuevas. Normalmente más de mayor alcance o de más bajo precio. No tiene que ver Soleimán o el Consejo Mundial de Boxeo. Es la realidad del mundo y Soleimán hizo una magnífica administración y fue avanzando con los cambios y yo creo que fue el mayor dirigente que tuvo el boxeo en toda la historia y que hizo cosas muy necesarias en un momento en que el mundo las reclamaba a gritos y se necesitaba ser un personaje tan seductor y tan importante y con tanto carácter como fue Soleimán para poder llevarlo a cabo. ¿Le sorprende que el Lunapar prácticamente ya no tenga vida boxística? Bueno, no me sorprende porque es consecuencia de lo mismo. Cuando el Lunapar se llenaba con Bonavena y con Goyo Peralta que hicieron de las más grandes taquillas, Saldaño, en fin, Loche, no había todo esto que hay ahora como entretenimiento. La gente iba a su casa, a lo mejor tenía cuatro canales o cinco en Buenos Aires y en provincia tenía un canal. Nosotros, yo vivía en San Justo cuando empecé a hacer las tarjetas de boxeo y apasionarme por esto, solamente un canal llegaba. Después llegaron más y después llegaron más y ahora cualquier persona que puede pagar unos pesos tiene 100 canales en su casa. Es decir, que la oferta de entretenimiento es cada vez más generosa y por lo tanto antes llegaba a boxeo pues la gente estaba condenada a ver boxeo. No había otra posibilidad porque a la hora del boxeo solo había boxeo y solo había un canal. Entonces, esto ha cambiado tanto que lo único que ha hecho este boxeo es adaptarse al mundo nuevo y eso es lo que yo digo que tenemos que entender porque vamos para adelante y esto va a seguir cambiando. Lo único que no se detiene es el progreso. Le fastidia por allí que haya muchas personalidades aquí en Argentina como Fernando Niembro que es uno de los más destacados periodistas que por allí critica al boxeo y dijo en varias oportunidades que no era deporte. No, no. Yo no lo critico porque primero es su opinión y segundo tiene derecho a expresarla. Es decir, a mí no me gusta el fútbol americano y el béisbol que aquí son muy populares donde yo vivo y bueno, no me gusta y no lo miro. Ahora, hay gente que dice que el boxeo es violento. No sé si será el caso del señor miembro porque yo no he escuchado o no lo he escuchado opinar. Pero en este momento agarra el diario del día y lee lo que está pasando en el mundo y te vas a dar cuenta que un rin de boxeo es uno de los lugares más seguros y más inocentes en los que podemos pensar. Entonces, el boxeo efectivamente no son vitaminas pero el boxeo no se nutre de gente que puede evitarlo. Se nutre de muchachos que lo necesitan para sobrevivir y eso es lo que a veces no entiende la gente como el señor miembro que quiere protegerlos a todos pero pues qué caramba lo va a proteger si son muchachos que no tienen para comer normalmente. Y el boxeo le da una serie de cosas y alguna vez hay algún accidente en el boxeo pues claro que lo hay. si yo no digo que hay golpes y lo reconozco absolutamente cuando me dicen por qué andas en el boxeo no te da vergüenza le digo claro que no me da vergüenza porque a diferencia del que me está diciendo eso yo conozco a los boxeadores nunca en 50 años que tengo en este medio un boxeador me ha dicho me duele acá porque me pegaron o me duele en otra parte porque me pegaron o tengo un corte en la ceja normalmente si le duele se toma un antiinflamatorio y mañana está bien eso es lo de todos los días que hay un accidente accidentes hay en el fútbol accidentes hay en el ciclismo accidentes hay en las montañas accidentes hay en todas partes la gente no se muere porque boxea la gente se muere porque está viva ¿Cómo se imagina la vuelta del boxeo después de este coronavirus? Ah no sé mira yo he entrevistado a muchos promotores en estos días y a gente que tiene la obligación siente la obligación de mostrarse optimistas porque claro su negocio es el boxeo de algún modo el mío también lo acepto pero yo soy comentarista lo primero que me da algún prestigio si lo tengo es decir la verdad entonces ellos se están diciendo que todo va a ser maravilloso no hay público en las arenas no hay problema vamos a resolverlo encantado de que manden ese mensaje porque es la labor que ellos tienen que hacer pero yo veo mucho problema para que esto vuelva a ser lo de antes si se queda este miedo en el aire flotando en el aire este miedo al contagio de virus nuevos la gente yo no veo cómo va a entrar a pretujarse a los estadios y no me imagino una pelea grande grande digo Pacquiao con Mayweather o Pacquiao con Márquez sin público porque a lo mejor la televisión hasta te puede hacer este un público de mentiras este elaborado con recursos técnicos a lo mejor yo no lo sé pero y los boxeadores pueden pelear lo mismo yo creo que el grito de la multitud los empuja a dar un extra que de otra manera quiero verlo pero me parece que no van a poder dar peleando solos así que yo tengo esta situación bajo observación estoy listo para ir tomando nota de los acontecimientos pero si yo creo que nos va a causar muchos problemas y este y pues lo veremos problemas le está causando al mundo el boxeo dentro del panorama de la vida humana pues es una cosa muy pequeña ¿verdad? o sea que estamos frente a un problema muy grave y tenemos que reconocerlo como tal ¿a los boxeadores mexicanos esta forma del actual presidente de manejarse los Estados Unidos ¿lo dificulta en algo antes de esta pandemia? ¿a los migrán boxeadores que van a pelear a Estados Unidos? sí porque veo que con esto que dice que no quieren que entren gente de otros países a Estados Unidos bueno si ahora hay restricciones especiales en estos días en que hay muchos muertos y demás no lo sé pero normalmente no hay mayor dificultad para un boxeador porque cuando un boxeador se contrata para ir a pelear a Estados Unidos le hacen un contrato de trabajo con el contrato de trabajo el mismo promotor ni siquiera el boxeador lo tiene que hacer va a la embajada de los Estados Unidos y saca una visa de trabajo con lo que lo autorizan para entrar por un mes o por un año o lo que sea yo tengo visa de trabajo como periodista para ir a a relatar a Estados Unidos cuando vamos y el boxeador hace exactamente lo mismo va y saca su visa de trabajo de manera que no hay perjuicio alguno en ese sentido ¿tiene alguna terna de los mejores boxeadores que haya visto en su vida? ¿que he visto en mi vida? si mira este a ver si se puede ver si algo este es el libro de historia del boxeo que yo escribí 150 años tengo la lista de mis 150 mejores boxeadores por orden de importancia y la ampliación que va a salir ahora la actualización del libro va a tener los 160 les voy a agregar 10 más boxeadores yo el espectáculo boxístico más grande que he visto sobre un rin de boxeo se llama Roberto Durán lo tengo como mi boxeador preferido desde hace muchos años algunos dicen que lo tengo ¿por qué? porque Durán es amigo mío cuando yo escribí un artículo que está en el libro repetido plasmado diciendo que Durán era el mejor para mí o el que más me gustaba yo no conocía a Durán es más cuando lo conocí que fue en su casa en Panamá llegué a saludarlo con el artículo yo ya lo había escrito antes de conocer a Durán y es muy mala leche sinceramente de la gente que cree que lo que decimos es todo conveniencia probablemente no seamos santos no podamos defender todas las posiciones o todo lo que hicimos en nuestra vida pero yo creo que el periodista cuando vale algo la gente lo reconoce porque dice la verdad o su verdad o lo más cercano posible a una verdad universal de otra manera no se puede engañar y yo aquí estoy hace 50 años y después el segundo tercero ¿quién sería? ¿qué? ¡ah! el tercer boxeador más importante sí yo tengo ay mira te voy a si abro el libro te voy a decir más más que dos o tres porque lógicamente pero aquí lo tengo aquí está aquí está aquí está no me tardo nada bien entonces se está buscando en su memoria quiénes son los mejores ya ya lo tengo aquí está mis 150 mejores boxeadores de todos los tiempos uno Durán dos Sugar Ray Robinson tres Willy Pep cuatro Henry Armstrong cinco Jack Dempsey seis Benny Leonard siete Muhammad Ali ocho Jack Johnson nueve Harry Greve diez Sugar Ray Leonard ¿qué te parece? Monzón no entera ni los primeros diez por qué Monzón yo lo tengo en diecinueve en diecinueve lo tengo sí bueno entonces los santafesinos soñamos demasiado que decimos que están que los santafesinos soñamos demasiado que creíamos que estaba mucho más arriba no están así entonces pero escúchame Gustavo está en un lugar que quisieran todos es decir ha habido mil seiscientos campeones mundiales en la historia del boxeo estar en diecinueve es estar en un puesto privilegiado yo creo creí que me ibas a decir lo contrario a lo que me acabas de decir si vamos a decir lo que está en casa mi vecino mi hermano mi primo es el mejor del mundo pues es muy fácil pero yo como historiador y como cronista tengo que poner las cosas en su lugar el mejor campeón de peso mediano en la categoría de Monzón fue Harry Greve entonces Monzón hizo cien peleas Harry Greve hizo trescientas doscientas noventa y ocho para ser exacto Monzón siempre perdió un peso medio no salió de su peso Harry Greve le ganó a varios campeones mundiales de peso semicompleto y a un campeón mundial de peso completo Jen Tunney Jen Tunney es un gran campeón de peso completo le ganó a Dempsey las dos veces que pelearon perdió una sola pelea en su vida con Harry Greve que era campeón de peso medio la división de Monzón podría yo seguir hablándote de Harry Greve pero no te parece con lo que te dije que tiene que estar arriba de Monzón si está bien bueno se respeto pregunto eh quería también una apreciación suya hace un rato hablábamos de lo que son los destinos de los boxeadores si le sorprendió en algo que Valdomir está en la cárcel por presunto abuso de su hija eh como lo tomó usted al tema no yo lo tomo con tristeza porque lo tomo con tristeza porque es una tragedia humana en primer lugar porque si eso sucedió eh como como dice la sentencia pues la niña es sufrió un crimen atroz que es impensable y eh Valdomir es una persona que yo siento he sentido relativamente cercana es decir no es un señor que pasa por la calle y quién será aquel que va caminando es decir es una persona que yo traté es un boxeador es alguien del deporte que yo amo quiero y en el que me desempeño todos los días y entre el que sucedan y que no sucedan esas cosas yo quisiera que no sucedan lo demás cuestiones de condenar no lo quiero hacer no lo puedo hacer nunca lo hago porque digo pues ya están los jueces que hagan su trabajo y no me metan a mí en cosas en las que no quiero participar si estoy de acuerdo con una violación pues evidentemente no estoy de acuerdo si lo puedo decir pero hasta ahí en lo que a mí respecta lo otro lo demás es un drama de Valdomir lo lamento muchísimo bueno y es compañero de Chávez que ahora todo el mundo lo está redescubriendo en esta serie que están dando aquí en Argentina y en toda América por ESPN ¿cómo es compartir cada sábado con él? pues es un tipo maravilloso Chávez es un buen hombre es un buen muchacho es un buen amigo y ha sido un gran peleador gran peleador tiene una marca tiene varias marcas pero tiene una que es gloriosa que es 37 peleas de campeonato mundial disputadas 37 no lo tiene nadie no lo tiene nadie el que sigue tiene 29 creo que es Bernard Hopkins ahí está el boxeo en algún momento ayer me contó aparte de esta charla que en un momento usted había decidido retirarse ¿por qué había sido? yo estuve 24 años en el Consejo Mundial de Boxeo con Suleiman nunca a ver cómo te explico esto yo nunca pedí un día de vacaciones es decir nunca tuve contrato a lo mejor estábamos en Londres un día nos quedábamos un día más trabajando viendo cosas o lo que sea pero yo nunca descansé entonces a la vuelta de 24 años que no es poca cosa me di cuenta que ya era suficiente nosotros teníamos las oficinas en México y a las 7 de la tarde cuando cerrábamos aquí poníamos llave para irnos hasta el día siguiente en Japón estaban abriendo las oficinas por las diferencias horarias es decir que nosotros trabajábamos con un régimen de 24 horas por día de lunes a domingo entonces entendiendo eso yo te respondo que aún cuando quiero tanto al boxeo ha sido mi vida mi pasión llegó un momento en que yo dije ya que sigo haciendo aquí todos los días lo mismo ya he comido en la casa de Muhammad Ali ya me fui de viaje con Monzona a Marrakech ya o sea ya estaba yo satisfecha mi expectativa de vida en el boxeo y no podía hacer otra cosa porque después de haber estado al lado de Sulaiman ¿qué iba yo a hacer? yo no puedo ser manejador de boxeadores porque no tengo carácter para hacerlo no podía ser promotor de boxeo porque no no es una actividad que me gustaría entonces ya no me quedaba nada por hacer y dije yo quiero ir un día con una con una chica de la mano a pasear por la Alameda estaba joven entonces todavía para ahora ya no busco chicas pero quería una vida más de a pie y y no lo conseguí Gustavo me puse a trabajar en restaurantes en negocio propio que también me trajeron dolores de cabeza y este y creo que seis años después que dejé el consejo en 2002 me fue a buscar la gente de TV Azteca y los a mi restaurante donde yo trabajaba este ahí me encontraron y llegaron me dijeron te venimos a buscar para trabajar en televisión y yo le dije no pues vénganse vamos a tomar una botella de vino que hace mucho que no nos vemos vamos a conversar vamos a comer pero yo no voy a volver al boxeo nunca más y esa fue mi primera respuesta y estuvieron seis meses para convencerme porque yo no quería yo no quería volver al al borde del ring ya ya fue suficiente ya los conocí a todos ya vi todas las peleas ahora quiero verla en mi casa este los sábados rascándome el obligo era lo que yo pensaba pero bueno me convencieron de hacer una prueba hice una prueba fue muy linda este hice dos tres funciones y me di cuenta que tenía yo un grupo de compañeros con los que íbamos a hacer una buena amistad me seguí un poquito más y ya no paré hasta hoy transmitimos boxeo todos los sábados del año sin importar que sea semana santa o que sea navidad todos los sábados del año se transmite boxeo en televisión azteca y hemos sido por mucho la señal de boxeo más vista del mundo porque nosotros somos televisión abierta cuando HBO transmitía boxeo lo veían diez veces menos que nosotros porque era televisión de paga es así de donde llega el cable entonces tiene cierto peso el trabajo que hacemos lo cual me llena de emoción porque todos los días estoy con la gente que me cuestiona que está de acuerdo que no está de acuerdo hago las tarjetas de las peleas lo cual lo inventamos para crear polémica no para que estén todos de acuerdo sino nada más la mitad la otra mitad que no esté de acuerdo y se genera polémica interminable hay cosas hay tarjetas que yo he hecho hace no sé diez años y que todavía se están discutiendo pero y ahora puede disfrutar de su familia tranquilamente mira eh ¿qué es mi familia? si lo supiera no me hubieras preguntado mira yo vivo solo porque no tuve hijos ya no los voy a tener por eso dijo no tuve hijos tuve varios matrimonios este y no terminaron por causas que me avergüencen tuve buenas parejas y este siempre he sido no sé correspondido o afortunado en el amor pero por cosas de la vida al no tener hijos a veces encontrarse separarse es mucho más este accesible me quedé solo entonces mi familia está en Argentina que me queda mi madre mi hermano y muchos amigos de la infancia mi familia son mis amigos mexicanos y este te diré que tengo dos perros que quiero como hijo porque soy un enamorado de los animales he escrito sobre animales eh eh militado en asociaciones protectoras lo sigo haciendo sigo escribiendo sobre animales y he tenido siempre muchos perros en casa ahora tengo dos nada más me cuesta tener más en este momento de mi vida pero los quiero mucho quiero a todos los animales ¿usted cree que el boxeo extraña a Suleyman? oh claro que sí lo extraña este mira algunos de los dirigentes que tenemos hoy tendrían que estar presos por lo que están haciendo Suleyman fue un gran dirigente pero como todo cumplió su ciclo yo cumplí mi ciclo todo el mundo cumple su ciclo entonces lo de don José sus mayores años de fortaleza fueron del 75 al 90 pienso yo son muchos años son este son 15 años de fortaleza aunque estuvo muchos más años ahí cuando llegó Suleyman tomó medidas que se necesitaban nadie podía unir al mundo y este ningún país poderoso que en el boxeo se reduce a Estados Unidos e Inglaterra Japón un poco pero los japoneses son muy permeables son muy amistosos pero Estados Unidos y Inglaterra son muy difíciles de manejar muy difíciles Suleyman les trazó una rayita y los puso a todos en su sitio los tuvo controlados no siendo estadounidense siendo mexicano entró a Nueva York con extraordinaria aceptación entró a Nevada y entró a Los Ángeles California y todo el mundo lo respetó todo el mundo le hizo caso y tomó medidas dramáticas de cambios sustanciales que hubieran sido muy resistidas si las tomaba otro dirigente del boxeo las tomó Suleyman y no pasó nada se adoptaron y el boxeo mejoró y hubo oportunidades enormes para gente de países pobres que en otros tiempos no 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 las tenía y bueno su obra requiere mucho más tiempo para recrearla pero por lo que te dije creo que este señalo claramente que es un dirigente que yo no he visto otro con esa capacidad yo le decía con frecuencia a don José si usted hubiera sido sacerdote sería el papa ahí está hablamos de Monzón de Buenavena pero para usted quienes fueron los mejores boxeadores en realidad de toda la Argentina de Argentina Monzón Pascual Pérez Galíndez Julio César Vázquez Firpo por lo que significó como personaje Bonavena Laciar Maidana me debo olvidar de alguno por ahí Lauce Eduardo Lauce Castro Maravilla Martínez en fin por ahí se integra una lista de 10 que seguramente son conocidos en todo el planeta porque Maravilla también se lo criticó mucho porque dicen que había mucho marketing alrededor y todo lo demás pero fue un grande yo pienso lo mismo pero no se le puede quitar que tuvo una calidad que alcanza a mezclarse entre los 10 yo pienso que la gran mancha de Maravilla fue su última pelea porque no es posible que él no haya sabido cómo estaban sus rodillas y subió contra Cotto no pudiendo caminar y lo único que me dio puedo decir en su defensa es que se quedó 8 rounds sobre el ring recibiendo una paliza de muerte una paliza terrible que le puso Cotto pero fue fragulenta la pelea el tipo maravilla Sergio sube en condiciones deplorables sin poder moverse sobre piernas entonces en ese sentido sí está el marketing está todo lo que ha creado uno se imagina yo no no le he preguntado ni le preguntaré sobre su fracaso en la pelea con Cotto pero uno se imagina es una pelea grande y pues es muy humano decir bueno no estoy en las mejores condiciones pero voy a tomar la pelea antes de retirarme porque es una oferta muy tentadora eso sí lo puedo comprender pero que no me pidan que lo juzgue como boxeador y disimule semejante resbalón del maravilla martínez y a eso le sumo que en estos días o sea probablemente hace una semana dos semanas leí que está anunciando que quiere volver al boxeo sigue con el marketing y sigue haciendo declaraciones que lo pongan en la pantalla de la televisión si no tenía pierna para caminar hace 15 años yo no tuve noticias de que se haya operado de las rodillas entonces es muy difícil que 15 años después pueda regresar es decir yo por ahora no le creo los hechos quizá me desmientan pues no sé puede ser que me desmientan pero he visto mucho de este deporte como para que me mienta este maravilla martínez diciéndome que próximamente lo vamos a ver pelear bueno también de Maynara también se comentó que estuvo dos meses preparándose hace un año atrás en Estados Unidos ahora dicen que si no fuera por este coronavirus que intentaba por todos los medios volver al boxeo después de tres años no le creas no no pero 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 Chino Maynara no engañó a nadie siempre fue un luchador para adelante un tipo con una garra como Monzón este un tipo impresionante es decir iba a destruir lo que le ponían de frente en ese sentido lo rescato y el querer volver bueno si quiso volver Leonard si quiso este volver Durán y Holmes y tantos de que lo vamos a acusar de que quiere volver lo que ocurre es que él no puede volver primero porque para bajar tres kilos le cuesta una enormidad han pasado muchos años no tiene nada que agregar un récord enorme y brillante una carrera brillante de boxeador así que dejémonos de perder el tiempo hablando del Chino Maynara el Chino Maynara es una reliquia del deporte argentino pero no va a volver a boxear ¿Qué significó Tyson por el boxeador? Bueno un tipo con mucho rating un personaje que abrió muchas puertas porque es de esos boxeadores que quisiéramos tener siempre el que le gusta a la afición del boxeo y el que trasciende esa afición y comienza a gustarle a todo el resto de la gente ese fue Tyson conquistó al mundo por su por su forma de ser y además por las noticias que producía con un comportamiento también irascible errático delincuencial etcétera hoy le preguntaba del boxeo pero también usted que vivió en parte en Estados Unidos los actores tampoco en Hollywood se ven atraídos por todo el mundo que hay alrededor de mujeres y todo lo demás y también hay como un mundo paralelo a la fama de llegar al cielo en cuanto a Hollywood en ser actores y lo mismo le pasa a los boxeadores se ve que no es solo en el deporte que pasa esto y con finales trágicos de ningún otro deporte se han filmado tantas películas como del boxeo yo hice un informe un pequeño ensayo casi por un artículo pretencioso sobre temas dando cifras contundentes que es fácil de encontrar en internet el boxeo y el cine el cine y el boxeo algo así donde doy cuenta de todas bueno de muchas de las que están registradas las películas de las que tenemos noticias hechas sobre el boxeo y verdaderamente es una colección infinita porque el boxeo le da a un director de cine todo lo que necesita y a un guionista también sin historia drama el boxeo es drama el boxeo es drama cuando te pregunten que es el boxeo el boxeo es drama punto digo si quieres no diga nada más porque con eso es suficiente el boxeo es drama y las peleas que tienen drama dan historia y los boxeadores se bajan del ring y siguen produciendo drama y en esta cuarentena ¿tuvo más tiempo para pensar sobre su vida? ¿cómo la está viviendo? ¿escribir mucho más? ¿qué es de sus días actualmente? no mira Gustavo yo soy un Fórmula 1 yo siempre trabajo trabajo de lunes a domingo porque si me dijeras ahora deja de trabajar nada más de hoy a mañana pues yo me desesperaría no sabría qué hacer yo si estoy despierto estoy trabajando en ese sentido pues no tengo mucho que pensar porque siempre estoy produciendo movimiento yo no entiendo a la gente que me dice estoy en cuarentena y me aburro sí entiendo que es su derecho decirlo y y sufrirlo pero yo digo no lo entiendo porque a mí no me pasa yo me las arreglo para escribir artículos ahora estoy compenetrado en la actualización en la actualización de mi libro me está costando un poco más de trabajo de horas de trabajo de lo que yo pensaba sí tiene sus complejidades porque mueves una ficha y se te cae todo el dominó este sí por 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 las las modificaciones que se han producido desde 2013 cuando salió la primera edición hasta el día de hoy entonces en eso ando trabajando y no tengo a veces no sé si es de día o de noche entonces tan metido que estoy en la cosa por eso te digo que no esa esa es mi vida mi vida es el trabajo este y reunirme con amigos y tan tan lo demás soy una persona normal me gusta el cine por una película me gusta la música me gusta el tango mucho ¿le gusta más México que Estados Unidos o o le tocó no no sí 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 a mí me gusta más México a mí no me gusta la vida de los Estados Unidos en Nueva York te caes te caes y te pisas te aplastan nadie te levanta o sea no no es una vida de plástico a mí no me gusta México es mucho más como nosotros como crecí yo en Argentina es decir vale la gente importan las cosas pequeñas de la vida este vas a los pueblos de México y a lo mejor son este pobres pero tienen una comida que la quisiera comer el rey de algún país y no puede es decir comidas riquísimas hay una gastronomía extraordinaria en México dice un historiador un estudioso que habría si se hiciera la lista una lista de cuatro millones de platillos diferentes de la comida mexicana porque cada estado tiene su comida la presenta con orgullo este entonces está la comida oaxaqueña la comida yucateca la la comida este poblana este y así en todos los estados de México eso sucede eh a mí me gusta mucho México y Estados Unidos pues es un país que tiene todos los recursos y demás lo disfruto cuando voy pero son tres días y de vuelta para casa ¿y extraña la Argentina? sí por supuesto para mí la Argentina es gente eh yo creo que eso es para todos ¿verdad? o sea ¿qué es para ti tal lugar? pues la gente que recuerdo y que ahí está todavía tengo muchos amigos con los que mantengo contacto tengo mi madre viva tengo un hermano están en San Justo eh tengo contacto con ellos y bueno de Argentina pues eh extraño cosas pero de algún modo estoy muy en contacto yo tengo dos computadoras aquí en mi estudio trabajo en una serie de cosas al mismo tiempo las dos tengo la radio tengo el televisor enfrente de mí este escucho los programas de Argentina es decir si extraño porque quisiera esta noche eh tomar un vino con mis amigos y este comer algo compartido eso sí pero también estoy muy muy en contacto a todas las horas del día esto de para ir finalizando la nota los hijos de los boxeadores que se dedican al mismo deporte usted cree que ya de por sí hizo un peso enorme eh acá lo tenemos con el hijo de Lático Koshi eh el hijo de Chávez le quería preguntar por ejemplo si usted cree que le costó cómo lo vive en general a este tema bueno eh como respuesta general yo te diría que los boxeadores engendran hijos no engendran campeones eh es decir no hay no hay una relación importante entre un gran campeón de boxeo que tenga un hijo que sea un gran campeón de boxeo muchas veces se da el hecho de que los hijos también boxean porque es lo que han mamado en su casa es lo que han visto a su padre desde niños ellos nacieron y su padre estaba entrenando o tenía pelea y eso es lo que han vivido y pues lógicamente se quieren desarrollar ahí pero no hay este muchos datos de de buenos peleadores hijos de de grandes campeones los hijos de Durán no pelean los hijos de Pelé no juegan al fútbol este que yo sepa o si juegan este no tienen ningún nivel destacado creo que esa es la realidad de todas partes porque el talento no se hereda se intenta copiar también otro de los temas que me quedó de la nota si se pudo hacer cuando trabajaba con Suleimán de amigos periodistas de Buenos Aires por ejemplo pero yo los conozco a todos los periodistas de Buenos Aires yo transmití boxeo por Radio Argentina yo transmití boxeo yo transmití fútbol por Rivadavia en la época de Muñoz yo empecé con Hernán Santos Nicolini después me ayudaron muchos periodistas Osvaldo Caffarelli fue un queridísimo amigo el Gordo García Blanco idolatrado como persona y como compañero mucha mucha gente me ayudó mira Nicolini hizo en Carlos Paz en una ocasión una transmisión de una pelea de la SEAR era la cuarta quinta pelea de profesional de la SEAR o sea la SEAR no era nadie o sea la SEAR no lo conocía nadie todavía pero ese día peleaba y estábamos en Carlos Paz creo que porque había un congreso de boxeo y en Nicolini se le ocurrió una de las tantas locuras extravagantes que él ha hecho en su vida y dijo esta pelea la van a relatar el relator más viejo de Argentina Fioravanti que ahí estaba y Eduardo Lamazón yo tenía 17 años y relaté una pelea de la SEAR de 10 rounds un round cada uno con Fioravanti el más grande o uno de los más grandes relatores de la Argentina por supuesto que los conozco los conocí a todos soy como hermano con Príncipe tengo una enorme amistad con Carlos si gusta Julio Ernesto Vila fue mi hermano 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 entonces sí los conozco a todos de Santa Fe Ricardo Porta lo quiero muchísimo trabajé con Rabiolo con el Gordo Roteta que fue una institución este qué más qué más te digo bueno ahora se le olvidó no sé si no tuvo relación o no pero es un personaje ahora de sobre todo de los programas de fútbol de Horacio Pagani ¿tuvo buena relación con él siempre? sí sí por supuesto por supuesto Pagani escribe Bocción Clarín tiene añares de trayectoria y lógicamente cuando uno se pone así a recordar de memoria pues se escapa alguno se me escapó lo que pude haber nombrado sí Cherkis Bialo también ¿no? ¿lo nombró? también tengo una gran relación de mucho cariño con Cherkis Bialo lo vi hace poco en Las Vegas bueno hace casi dos años pero yo digo hace poco porque hacía tiempo que no lo veía y me lo encontré en Las Vegas bueno ya que estamos hablando de periodistas le dolió la desaparición parece no sé cómo está en México pero aquí en Argentina están a punto de desaparecer el papel se nos fue la revista El Gráfico que era el emblema del deporte en Argentina hace ya dos años ¿cómo lo vive usted este tema en general? Mira a determinadas horas del día si me preguntas qué opino de esto que es donde la gente lee ahora te digo que para mí es el peor invento de la historia pero lo uso todas las horas del día porque no puedo yo mandar una carta como mandaba antes para que llegue a Italia dentro de 10 días si puedo mandar el mensaje aquí llega en 5 segundos pero esto es esto es esto es nefasto para la formación para la cultura de la gente ahora tenemos que escribir mal porque dicen que los milenial creo que son los chicos jóvenes te dan 6 segundos de tiempo si no los sedujiste en 6 segundos dejan de leer lo que escribiste entonces yo tengo que empezar las notas escribiendo poniendo Canelo Álvarez o Mantequilla Nápoles o Carlos Monzón y después desarrollar la idea siempre con una sintaxis que no corresponde a la que yo aprendí en la escuela pero tenemos que adaptarnos al mundo entonces por un lado te digo me adapto a las cosas nuevas y por otro lado se pierden en el camino cosas increíbles ¿cómo es posible que yo tenga que hacer una crónica y que tenga 280 caracteres? una obra maestra podría ser de 283 pero si le quito 3 ya es una porquería y eso es auténticamente cierto eso es un concepto ya mundial ¿no? que no se puede hacer ya no tan larga porque no atraen a los más jóvenes o incluso a la gente grande también hay una lectura rápida cree déjame contarte esta pequeñísima anécdota hay un diario aquí deportivo que se llama La Afición tiene una muchacha una mujer una cronista de boxeo muy inteligente muy conocedora y cuando hay peleas grandes la mandan a Las Vegas la mandan a la pelea y entonces después salen tres párrafos el resultado y dice ganó el título de tal cosa y nada más o sea ¿para qué viajó? pero un día esa muchacha cayó en mi casa en una comunidad de periodistas o algo y saqué de mi archivo un diario La Afición el diario donde ella trabaja de una pelea grande de los años 30 no me acuerdo de quién era o lo mejor era sí no importa una pelea importante entonces el diario le daba portada y le daba 11 páginas completa y escribían siete plumas y ahí ya le ponen la noticia de Reuter o de Franz Pres o de lo que sea así y la mandan a Las Vegas y no hace nada o sea no sé para qué la mandan pero date cuenta lo que era el boxeo en aquellos tiempos o la gente tenía tiempo o había menos distractores o lo que sea pero la gente se leía 11 páginas completas del diario y siete plumas y la pelea había sido de la noche y el diario salía a las 6 de la mañana como salen los diarios eso aquí lo tengo a mis espaldas ahí tengo todos los diarios importantes de boxeo de las peleas importantes de un siglo aquí lo tengo conmigo bueno está pasando también con el periodismo en general también parece que es el modo de noticias rápidas lo consideras sí o no sí 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 es es otro mundo y hay que entenderlo pero yo he sido un lector de esos que amaba que aman la literatura que me gusta leer textos sólidos y de largo necesario de un largo necesario no de un largo que me imponen en fin en fin no no quiero quejarme de nada porque por mi edad me van a decir que soy un viejo rezongón y trato yo de no caer en eso porque los años llegan para todos y desde luego ahora tengo los que tengo y dentro de 10 años si estoy vivo tendré 10 años más entonces me prohíbo a mí mismo quejarme y trato de adaptarme a un mundo que es el que tenemos te agradezco mucho por la nota muy amable al contrario te mando un abrazo y sobre todo saludos a la gente que nos acompaña bueno si quiere despedirse de alguien en los últimos segundos se lo dejo para decir lo que quiera pues la gente de Santa Fe es muy querida porque es gente mía y gente que nos pueda estar escuchando en otros lugares siempre tengo yo la precaución de decirle a la gente que le agradezco porque de eso se trata hubiéramos gastado saliva en vano si no había interlocutores y son esos que están ahí los respeto mucho señores gracias gracias Gustavo un abrazo enorme gracias 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 Gracias.